Bueno, buenos días. Estamos acá con Bruno Kawinski, que es el director comercial de O'Keefe, de la inmobiliaria, y que está comercializando una de las dos empresas que comercializa junto con Intelligent, el Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela, el Pitec. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, disfrutando de la muestra. Darnos un poco qué es lo que vienen a presentar. Nosotros, junto con Intelligent, venimos a presentar el lanzamiento de Pitec 2, la segunda etapa del Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela, que estaría haciendo el lanzamiento oficial en este momento. Pitec 1 se lanzó hace cuatro años con el apoyo del municipio de Florencio Varela, y la verdad que fue un éxito. Prácticamente está en un 95% vendido, quedan algunos lotes todavía en venta, pero prácticamente está vendido y consolidado. Hay muchas industrias que ya levantaron sus galpones, que están funcionando, y otras que están construyendo. Contanos un poco cómo es el desarrollo, qué diferencias tiene. A ver, sí. Pitec 2 va a tener el mismo formato, digamos, desde el punto de vista de desarrollo que Pitec 1. La verdad que la construcción es tremenda. Pitec 1 tiene, digamos, una calle principal con boulevard, que no es muy común verlo en otros parques industriales. La calidad constructiva es impecable. Y Pitec 2 va en ese camino porque es el mismo desarrollista, Fernández Prieto. ¿Y comercializa lo mismo? Claro, y comercializamos Intelligent, que es una inmobiliaria que se encuentra en Puerto Madero, y nosotros, O'Keefe, que somos una inmobiliaria que tiene una trayectoria de 40 años, en zona sur. Estamos en Quilmes, en Hudson, que es de donde manejamos la parte industrial, y en Bariloche también. Dijiste que tenían un 95% ya vendido. ¿Para cuándo proyectan vender ese 5% que falta? No, no, es del primer, del primero, sí, sí, del primero. No, no, acá estamos ahora en lo que es pre-venta, lanzamiento y pre-venta de Pitec 2. Pitec 1 ojalá pronto, que podamos vender lo que falta, obviamente. ¿Qué iniciativas tienen de venta con el 2? A ver, ahora les cuento un poquito cómo es, cuáles son los valores que estamos manejando y demás. La realidad es que, bueno, hoy estamos en una situación económica complicada, de todas maneras, se apuesta, el desarrollista está apostando a avanzar y a realizar este proyecto, y apostamos de que esto en algún momento se va a acomodar. Y el parque tiene varios diferenciales, sí, apuntamos mucho a la PYME, sí, hoy el parque cuenta, tiene lotes que van desde 2.300, 2.400 metros a 10.800 metros, pero tiene lotes de 600 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de esos lotes, exactamente, dentro de esos lotes de 600 metros cuadrados, se pueden hacer galpones de 300 metros. Esto significa que, aún con un costo bajo, estamos hablando en estos lotes chicos, de 600 metros, con 24.000 dólares, se puede ingresar en el proyecto. Es decir, 24.000 dólares de anticipo y 24 cuotas de 1.500 dólares. Hoy es bastante accesible, más allá del valor del dólar, es bastante accesible para una PYME que está tratando de, también, ingresar a un parque industrial, porque las PYMES también quieren estar en los parques industriales, y eso es lo que vemos. ¿En eso ustedes les ofrezan el terreno y la nave construida? No, 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 solamente el terreno. Bueno, después, el propietario se construye la nave a gusto. Los valores oscilan, depende del tamaño, del resto de los lotes. Los lotes más chicos, de 2.500, 3.000, 3.500, están 63 dólares al metro cuadrado, bajo el mismo concepto, 40% de anticipo y 24 cuotas. Y, a medida que van siendo más grandes, va bajando. Hay lotes de 4.000 y pico de metros por 58 dólares, lotes de 5.000, 6.000 metros por 53 dólares al metro cuadrado, y hay lotes más grandes por 50 dólares al metro cuadrado. ¿Sí? En el PYTEX 1, está casi consolidado y le quedan 5%. ¿A cuánto están vendiendo a lo que quedan? El valor de los lotes que quedan es 80 dólares al metro cuadrado. En zona sur, el promedio, en general, hoy, como está el mercado, está más o menos en esos valores. En algún parque que esté más cerca de Autopista de la Plata de Buenos Aires, tipo Polo Maderero, están alrededor de 100 dólares. Pero, digamos, hay una tendencia a la baja en los valores de venta, debido a la situación, obviamente. Pero, más o menos, es un promedio que se encuentra en la zona 80, 100 dólares. Pero el PYTEX 1 está en 80 dólares, el metro cuadrado. ¿Qué tipo de empresas, dado el nombre, industrial y tecnológico, qué tipo de empresas se radicaron en la primera, en el 1? Y hay un mix, hay una empresa tecnológica, hay una, hay empresa alimenticia, hay empresa que tiene que ver con lubricantes, mal no recuerdo, hay una, hay otra alimenticia muy grande, un frigorífico muy grande, hay constructores, hay una empresa que es hormigonera, hay una empresa que hace vidrios para el automotor, hay otra metalúrgica, digamos, hay un mix, hay un mix variado, exactamente. Y del pasaje del 1, de la primera etapa a la 2, en cuanto a construcción, ¿qué pudieron aprender o qué mejoras, dado que tenían ya la experiencia? ¿Qué cosas pudieron mejorar o optimizar en esta segunda etapa? Mirá, en realidad, lo que tiene que ver con el PYTEX 1, como decía al principio, digamos, el sistema y la forma constructiva se va a mantener, porque la verdad que el parque hoy, PYTEX 1, tiene, o sea, alumbrado público, bueno, el hormigón con que se trabajó, las calles de acceso, digamos, está hecho de una manera impecable. Iluminación, obviamente, trifásica, hoy, si mal no recuerdo, creo que estamos alrededor de 9, 10 megas de potencia. Fibra óptica para internet, sí, y bueno, desagüe cloacal, agua corriente y lo interesante es la planta de tratamiento para efluentes. Digamos, la zona es industrial 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el parque está capacitado para aceptar empresas de categoría 1, 2 y 3, es decir, de inocua a contaminantes, ¿sí? Que tenga influentes tratados, obviamente, ¿sí? ¿Tiene una planta de tratamiento? Tiene, tiene una planta de tratamiento. PYTEX 1 tiene una planta de tratamiento. Está proyectado y para PYTEX 2 no tengo yo hoy día el final, digamos, pero entiendo que también, porque es, la zonificación es la misma, ¿sí? ¿Usted decide cuándo se puede entregarlo? ¿Dónde? Aproximadamente alrededor de, en PYTEX 2, 1 es inmediato, y es más, en su mayoría son escriturables ya, que eso no es menor. Y PYTEX 2 estimamos más o menos un año, poco menos, ¿sí? Lo que puede tardar la obra. Hoy estamos lanzando la etapa 1, ¿sí? Son 5 etapas. Hoy estamos lanzando la etapa 1. Se va a ir avanzando etapa por etapa. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.